Tu existencia es un milagro improbable. La probabilidad de que alguien termine siendo exactamente esa persona es la misma que dos millones de personas lanzaran un dado con mil billones de cara a cada uno y que todos sacaran el mismo número. Casi cero. La combinación de cualidades de una persona responde a una intención muy precisa. Ten en cuenta la infinita sabiduría que se ha confabulado para que tú existas hoy. Eres una obra de arte original creada por el artista más grande y sábio. ¿No crees que siendo así uno tiene un propósito individual de vida? Si lo pensamos bien, es lógico. Piensa cuánta claridad obtiene una persona al tomar conciencia de su propósito. ¿Sabías que cada uno de nosotros tiene derecho a realizar sus sueños y no tiene por qué vivir como una persona común y corriente? Querido amigo, el rompecabezas de la historia no está completo sin ti, sin tu aporte. La mayor decisión que uno tiene en la vida es si ser una persona común, corriente y ordinaria, dejarse llevar, sobrevivir y cumplir las reglas. O por el contrario, atreverse a soñar, atreverse a ser extraordinario, atreverse a poner todo el corazón y todo el enfoque en conocer su propósito de vida y realizarlo. La decisión es tuya. Atrévete a ser extraordinario. Atreverse a ser extraordinario. Atreverse a ser보다 tan grande.